A continuación conoceremos el trabajo científico del doctor Marcelo Campos Ballet, académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su área de investigación es la espectroscopía vibracional. Esta es una herramienta estructural que permite unir la ciencia con el arte. La espectroscopía vibracional está fundamentada en dos técnicas, el infrarrojo y la espectroscopía rama. La primera está fundamentada en la existencia de momentos divolares permanentes y la segunda en un momento divolar inducido. Hoy estamos estudiando el patrimonio cultural chileno con estas técnicas infrarrojo y rama. Por ejemplo, esta cerámica de aguita y es la determinación de los pigmentos con los que ellas fueron decoradas. Dentro del mismo ámbito de la parte arqueológica hemos estudiado tejidos de momias del zonor en San Pedro de Atacama con la intención de determinar los colorantes que decoraban sus telas. Esto ha sido realmente fascinante porque nos hemos encontrado con colorantes que deberían provenir de plantas que existieran en esa misma región. Sin embargo, y esto es una información que resulta adicional fabulosa, esas plantas se extinguieron porque hoy día no están o simplemente las traían de otros lugares. El doctor Campos dedica su labor científica a todos quienes han entregado su vida a la ciencia. No hay niño que no desarme su autito para ver lo que hay adentro, que no destape, descubra cómo nosotros podemos llevarle la cosa científica a los niños. De ahí parte el respeto al hombre porque se va a conocer sobre el hombre, el respeto a la sociedad, el respeto a la humanidad y el respeto y cariño y amor que debemos tener al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!